No hay problema en el barrio No hay problema en mi discusión Hermano de aquí soy yo Porque tengo corazón Échate pa' allá Que tú no estás en la Camina, camina, camina loco Pero que échate pa' allá Porque tú no estás en la Échate pa' allá Que tú no estás en la Que no te guíes de Watusi Que yo me guillo Yo me guillo de Superman Échate pa' allá Que tú no estás en la Con tanta labia y con tanto puesto Pero que tú, pero que tú no estás en la Échate pa' allá Que tú no estás en la Que tú no estás en la La Échate pa' allá, que toda esta senda es que te la hace ya de bonitillo y de bonitillo Pero que tú no tienes na' Échate pa' allá, que tú no estás en na' Te pusiste bravo en la 110 y te dieron, y te dieron bofeta Échate pa' allá, que tú no estás en na' Pero que tú, que tú no estás en na' Que mi adegro, pero que tú no estás en na' Échate pa' allá, que tú no estás en na' Dentro de esta senda, si no sabes bailar 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 Échate pa' allá, que tú no estás en na' Camina, camina, camina el tencho Pero que tú, pero que tú no estás en na' Échate pa' allá, que tú no estás en na' Con tantos plantes y con tantos cuentos Y con tu chalina, con tu chalina colora Échate pa' allá, que tú no estás en na' Pero camina, camina Lola Y camina Lolo, pero que échate pa' allá Échate pa' allá, que tú no estás en na'